Aquí, aquí, el camino a tu como viene, y no sé como viene, el estrés digo chale, 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 chale Venga, venga, venga joven, vengan acá, oiganme todo el mundo ahora Cuando yo me muera, yo no quiero flores, no quiero venario, no quiero que llores Yo quiero que se encontrase, en la medida que a mí me quieran, mientras más grande el cariño, amante la otra quiera